El Cielo Siempre Azul Todo el mundo decía que yo iba al Mundial a cebarle mate a Bilardo, ¿me entendés? Pero bueno, yo tenía que salir a la cancha y demostrarle que estaban todos equivocados, cosa que hice, ¿no? Cosa que hice y que bueno, con todo el país enloquecido con nosotros, fue algo muy, pero muy, pero muy lindo Porque todo el mundo contento, todo el mundo pensando en que nosotros éramos Gardel, Lepera y todos los músicos Nosotros, ¿viste? A veces vamos por algún sitio en la capital o por acá mismo y, ¿viste? La gente enseguida, ¿qué es esto? ¿qué es otro? ¿viste? Y claro, y decimos, mirá vos, capaz que este nos habrá puteado como locos, ¿viste? Mirá ahora A mí la Celeste y Blanca es algo que me cambió la vida, es algo que lo soñé después de un tiempo Donde yo veía la posibilidad de jugar en la Selección Argentina Pero bueno, la Celeste y Blanca para mí es algo impresionante Algo totalmente muy, pero muy, pero muy fuerte Y bueno, yo tuve esa posibilidad de vestirla, ¿no? Yo tuve esa posibilidad de vestirla Y una vez que yo me vestí con la camiseta Celeste y Blanco El placer que era, para mí era algo impresionante Impresionante, porque yo todas las veces que yo salía a la cancha Lo primero que hacía era, me llevaba la camiseta al pecho y le daba un beso ¿Le daba un beso? Claro, porque era así, yo jugué así el Mundial ¿Una imagen? Una imagen El gol que le hice a los alemanes El cielo siempre azul El cielo siempre azul Tiene amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!